Buenas noches gente Ingenieros forestales, ingenieros agronomos, gente, trabajadores de acá, familiares, ingenieras por supuesto, como no, tardas ingenieras Bueno, nosotros somos un salpicadito forestal, un rejunte de gente que tiene algo en común que todos tocamos algo, venimos con un objetivo común que la pasen bien esta noche, vamos a cantar unas canciones espero que la pasen bien, celebrando, celebrando, un nuevo aniversario de este edificio que nosotros con mucho cariño, tomamos el atrevimiento de decirle que es buenita forestal Así que bueno, canten y bailen, aplauden, pasen la vida y no se olviden porque es muy importante que se olviden Así que bueno, arrancamos con esto ¡Arragueto! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh!